he apotado? en This In Punk La gripe del marrano estamos scale en la gripe del marrano eran dos mayas por las grandes en las guías fueron sacados en esta suerte son los lineas la, 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 la la, 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 la la No, 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 no. No, 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 no. Se han cerrado las personas desde toda la ciudad Pa' que los ámbitos no se vayan acitan 78ierten estos parades se mató a más La gripa del marano me pone a cuidar Siempre la gente quien crea, aunque sin sureste pienso Como las hablas de tu Nikola por ahí Y lo siga la ayuda, no es abundante La gripa del marano deep in partnership En la misma hermana, no vayan todos los probantes, no vayan con ella, que no vayan con ella. En la misma hermana, no vayan los fuera de la misma, en la misma gente te paga el paso. ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, lala, lala! Hagan olado hasta con él, siguen más allá, han kolado si no se ponen a llorar. ¡Vamos! ¡Qué buenos hijos! ¡Dos que soltaron esto! ¡Desde Texas a Alabama! ¡Calieron estos muertos! ¡Calieron estos muertos! ¡Era mi pared más reno! ¡Voy a todos estos muertos! ¡La cobrada es volver a tener los muertos por detrás! ¡Era mi pared más raro! ¡A donde voy a desplazar! ¡Los huertos! ¡Soles y atras! ¡Vamos todos! ¡Gracias! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Aquí! Oigan, muchos nos dejaron comentarios De que no mames, que este güey no tiene condición Neta, pónganse a saltar como nosotros Está cabrón Oye, ¿a qué hora haces? ¿A qué hora haces? Perdón Es a las 5 A las 5 A las 5 de la tarde empiecen, llegan puntuales Va a haber otras bandas también muy chidas Ojalá nos ayuden a promocionar este festival de verano Que la verdad es que...